Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy vamos con algunas noticias de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. ¡Vamos con el video! Ya me hacía falta un corte de pelo, si no estaba desesperado, pero por falta de tiempo no podió. Hoy día sí pude. Ojo que también quiero comentarles que el día de lunes estaremos activando un videíto sorteo gracias a la compañía Choyox. Es de un Xiaomi Mi 8, así que no se lo pierdan este lunes para todos aquellos que deseen participar. No creo que haya alguno que no quiera señores, que no quiera, por favor. Listo, ahora sí vamos con la primera noticia. Google, Google, Google. Aparentemente Google está en problemas en la Unión Europea debido a que ahora van a tener que pagar una multita de nada más y nada menos de 4.340 millones de euros. debido a que aparentemente ellos desde el 2015 en varias compañías o muchas compañías que desarrollan celulares inteligentes o dispositivos móviles han estado quejando, no debido a que Google ha estado utilizando Android como vehículo para consolidar el dominio de su motor de búsqueda. Estas prácticas han privado un poco la innovación de la competencia. Y es por esa razón de que la Unión Europea ha decidido no cobrarles o multarlos con ese monto de dinero. Ahora la pregunta es, ¿realmente afectará esto agudo? O el hecho de que en los dispositivos Android ya por defecto pues tengamos la cajita de búsqueda. No, eso hace que tal vez en los miles de millones de celulares que hay en el mundo les genere más ingresos que simplemente pagar para ellos, ¿no? Porque para mí, imagínense, 5.000 millones de dólares. ¡Me muero! Ay, no sé cuántas vidas tendría que estar pasando para poder pagar todo esto. Pero, en fin, van a tener que pagar su multita o los más seguros que van a apelar. Creo que han apelado ellos para ver si se la baja o si se la reducen un poquito. ¡Un pocotón! Vamos con la segunda noticia y es sobre el Samsung Galaxy X, este nuevo celular que muchos han estado esperando durante el 2016, 2017, 2018. Bueno, ahora se dice que posiblemente se presente en el 2019, en el CES 2019, que voy a estar presente ahí, señores. Ya me han dado mis 2.000 dólares en el pasaje. Así que va a estar bonito e interesante ese viajecito. Así que, ya saben, intentos al CES 2019. Ahora, este nuevo celular se ha presentado en algunos bosquejos, ¿no? Algunas imágenes donde muestra cuál sería o cómo funcionaría este celular, ¿no? En las áreas en las cuales estarían visibles con una pantalla, una vez que el equipo también está cerrado, cuando lo abrimos. Sería interesante, es un celular plegable, ¿no? Que tiene más parecido a una billetera, pero es algo diferente y que creo que a futuro eso es lo que vamos a migrar. Entonces, esperemos al 2019 y veremos si es que Samsung efectivamente nos tiene esa sorpresita para todos nosotros. Vamos con la noticia número 3. Ya comenzaron los filtrados de los nuevos iPhone que se van a presentar en el mes de septiembre. Aunque ya se ha dicho que dos de ellos van a ser presentados en el mes de septiembre y uno de ellos va a ser presentado en el mes de octubre, noviembre. Y sería el de bajo valor o con la pantalla LCD. Dentro de estos equipos vamos a ver de que uno va a tener una pantalla de 5.8 pulgadas, el otro una pantalla de 6.1 y el Plus tendría una pantalla de 6.5 pulgadas. Va a estar interesante, esperemos de poder conseguir estos tres dispositivos o por último conseguir dos de ellos, el más barato y el más grande, porque de todas maneras se mueve por el Plus Plus Plus, como quieran llamarlo, ¿no? Pero ya va a estar interesante en unos meses, ya queda un mescito nomás para ver estos nuevos terminales. Vamos con la cuarta noticia. Este puede ser que le afecte a mi amigo Víctor. Es por esa razón de que yo me voy a esperar al mes de noviembre para adquirir la nueva MacBook Pro, sobre todo la de 15 pulgadas. El punto es que aparentemente esta nueva versión o esta nueva MacBook Pro, muchos clientes que han adquirido este producto se están quejando ya que aquella que maneja el procesador i9 se está recalentando y eso está afectando el desempeño de esta máquina, está siendo un poco más lenta. Y ustedes saben, de todas maneras, Apple lo que va a hacer es solucionar el problema, cambiar tal vez las laptops a sus clientes que se encuentran afectados por este problema. Así que aquellos que estén interesados, pues posiblemente sea mejor esperar un poquito a que esto de acá se solucione y poder adquirir la nueva MacBook Pro, como lo voy a hacer yo en el mes de noviembre. Vamos con la quinta noticia y es sobre el Corning Gorilla Glass 6, el cual podría ser presentado antes de finales del 2018. Este nuevo vídeo podría ser el doble de resistente que el Corning Gorilla Glass 5, resistiendo hasta 15 caídas, según la información, ha sobrevivido hasta 15 caídas desde un metro de altura. Ahora, todo eso va a depender también de la forma como caiga el celular. Sería ideal porque, señores, les digo que en los dispositivos que yo tengo en un Corning Gorilla Glass 5, cuando lo meto al bolsillo, se araña el vidrio de una manera muy fácil y sencilla. O sea, no se rompe el vidrio, pero vamos a ver algunas rayaduras. Eso que simplemente tengo yo algunas llavecitas en el bolsillo. Error mío, error mío, pero resiste a caída de un metro como máximo, pero no ha resistido algunos arañones, al menos el Corning Gorilla Glass 5. En fin, esperemos este nuevo vídeo que va a ser presentado próximamente, antes del 2018. Y este ha sido mi videíto del día de hoy, señores. Ya saben, no se olviden que el día lunes estaremos activando el vídeo sorteo de un Xiaomi Mi 8. Si les ha gustado, gracias a los Choyox. Si les ha gustado este videíto, no se olviden de hacer clic en el hito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico y nos vemos, señores, en un próximo vídeo. Chao.